¿Cómo se comunican los seres humanos entre sí? Haga usted esa pregunta a su alrededor. Le contestarán que los hombres se hablan y se escriben. Muy pocos pensarán en las imágenes, en los códigos complicados que constituyen el encogerse de hombros, los guiños, los movimientos de la cabeza, los de las manos. Todavía menos serán los que hablen de las comunicaciones con los animales domésticos o por medio de la música, la poesía o la pintura. Sin embargo, todas estas son comunicaciones normales, cotidianas, que pueden clasificarse dentro del orden de las comunicaciones sensoriales. Sin embargo, existe otra forma de comunicación. Estamos hablando de la telepatía, créalo usted o no. La telepatía es una forma de transmisión del pensamiento que puede suponerse, de acuerdo con nuestros conocimientos actuales, directa de cerebro a cerebro. Comprende también la lectura del pensamiento, que es diferente en el sentido de que el receptor, si dejar de ser receptor, se vuelve activo y va a ojear, a buscar el pensamiento del transmisor. Entonces es pasivo y también a la defensiva. En fin, existe la telepatía espontánea y la telepatía provocada o buscada. Queda a criterio de la escucha, si cree en esto o no, solo estamos informando. ¿Es usted un telépata? Locos El profesor Ryan de la Duke University, cuyas meticulosas experiencias son tan rechazadas, ha elaborado un sistema simple y preciso a la vez que permite evaluar las posibilidades de transmisión o de lectura del pensamiento de cada individuo. El profesor Ryan y su grupo de experimentadores utilizan sobre todo la baraja de cartas Zenner. Este juego se compone de 25 cartas, repartidas en 5 grupos de 5 cartas. Cada una representa un dibujo, un signo distintivo fácil de identificar. La experiencia principal consiste en que el receptor adivina las cartas ya vistas por el transmisor. Como hay 5 grupos compuestos de 5 cartas, el azar querría una sola respuesta justa sobre 5 cartas o 5 sobre 25 para el juego completo. Si el receptor adivina con exactitud más de 5 veces por juego, es de suponer que hay una cierta receptividad en la transmisión de pensamiento. Si esto ocurre en una, dos o diez partidas, puede todavía tratarse de un azar feliz, pero si la media acusa una constancia en varias docenas de partidas, entonces ya no se puede hablar razonablemente de azar. ¿Quieren ustedes comprobarlo? No es necesario comprar una baraja de cartas Zen. Basta una baraja ordinaria de naipes. Tomen una baraja ordinaria, un juego de 52 cartas, y retiren los haces, las damas, los dieces, los cincos y los doces. De esta forma queda un juego de 20 cartas que deben barajar cuidadosamente. El que empieza será el transmisor. Sentado frente al receptor, baraje de nuevo cuidadosamente las cartas y déjelas ante sí formando un paquete. Tome entonces la carta de encima, mírela y muéstrala por el reverso al receptor, quien deberá decir el valor de la carta y su color. En una hoja preparada de antemano, un testigo anota las cartas anunciadas. Las 20 cartas son presentadas de esta manera por el transmisor al receptor. Como han sido puestas en orden, luego es fácil repasarlas de cara a esta vez y comparar. Habida cuenta de que hay 4 colores, el receptor tiene una probabilidad sobre 4 o 4 probabilidades sobre 20 de acertar. Como en cada color hay 5 cartas diferentes, el receptor tiene una probabilidad sobre 5 o 5 probabilidades sobre 20 de acertar. O sea, que habrá una probabilidad sobre 20 de adivinar y a la vez el valor de la carta y su color. Si la telepatía existe entre estos seres o, al menos en uno de ellos, los resultados sobrepasarán en varias decenas de partidas la media del azar. Si logra adivinar el color 6 veces sobre 20, la carta 8 veces sobre 20 y, a la vez, la carta y el color 3 veces sobre 20, pueden estar seguros de que están por encima de la media normal del azar. Les bastará, si lo desean para hacer la experiencia, trazar un gráfico en una línea que represente la o las medidas del azar y señalar luego encima las variantes de cada partida. Como verán, a menudo se dibujará una curva con dientes de sierra por encima de la media. Este juego consta de numerosas variantes, incluidas aquellas en las que uno juega solo, sin transmisor. Esto se convierte entonces en vivencia y siempre en numerosas partidas, es interesante comparar los resultados con o sin transmisor. Para aquellos que se encuentren interesados, no podemos dejar de aconsejarles la notable parapsicología experimental del ingeniero René Perot, donde expone detalladamente gran cantidad de métodos y de juegos, incluidas sus meticulosas y muy numerosas investigaciones personales, hechas en el transcurso de millares de experiencias a través de largos años. Con el juego de cartas Jenner, Ryan obtuvo, hace unos 50 años, resultados más que esperanzadores en cerca de 100.000 experiencias con una media de sobre 25, cuando la del azar era de 5 sobre 25. Por supuesto, estos resultados han sido rechazados por los incrédulos, alegando que son muy naturales. A partir de entonces, muchos otros resultados han sido registrados. Los incrédulos resisten siempre heroicamente, pero, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, los militares ya han comprendido las posibilidades de transmisión por telepatía, es decir, de transmisiones distintas de las visuales, sonoras o por ondas hercheanas. Ensayos, cada vez más concluyentes, con porcentajes de éxito sobrepasando a menudo los 90, se afectúan continua y principalmente con transmisores de tierra o receptores a bordo de submarinos sumergidos. En la Unión Soviética, por ejemplo, han sido alcanzados en los años 90 resultados casi del 100% entre Moscú y Vladivostok. Se trata de sujetos realmente dotados y entrenados cotidianamente durante largos meses, los que participan en estas experiencias, por supuesto. A veces se encuentran sujetos ya dotados naturalmente, como los hermanos galos Ewan y Glyn Jones. En aquella época, cuando se hicieron los experimentos, contaban con 15 y 13 años respectivamente. Estaban bajo el control del Dr. S. G. Sowell, profesor de matemáticas de la Universidad de Londres, alcanzando puntuaciones impresionantes en el juego de cartas Zener. Hacía ya algunos años que los observaba y el poder permanecía intacto. Durante dos veces consecutivas, el pequeño Glyn ha hecho, sin una falta, es decir, ha nombrado correctamente una por una las 25 cartas del juego, mientras que su hermano las examinaba silenciosamente en otra instancia. Las probabilidades de acertar una serie completa son de 1 sobre 623 billones con 12 ceros, según los matemáticos. Claro está, también puede existir algún factor de trampa. Examinados cuidadosamente tanto por el cuerpo médico como por los educadores, los dos hermanos no parecen beneficiarse de ningún otro género de poder ni tener ninguna inteligencia anormal. ¿No será la telepatía una parte de nuestros sentidos hoy adormecidos? ¿Se servirían de ella nuestros lejanos antepasados como nos servimos hoy el teléfono? Es posible. Se encuentran así trazas de tantas y tantas facultades curiosas que poseen siempre buen número de animales. Por ejemplo, el equilibrio, la orientación, dictalopía, autocuración, conocimiento de una presencia. ¿Acaso no se ha encontrado hace algún tiempo una red sensitiva situada un poco como un cinturón a flor de piel de ciertos peces y que no corresponde a ningún sentido conocido? Para Celso, el ilustre filósofo hermético del Renacimiento, afirmaba haber descubierto la quinta esencia misma de la vida, el espíritu universal, tal vez el de Tyler de Chardal, o el cuerpo astral del hombre que le permitía comunicar con personas que habitaban a distancias considerables. Se dice que el santo Tomás de Aquino leía con extrema facilidad los pensamientos de las personas. Algunos se preguntan si Juana de Arco no convenció al heredero del trono de la santidad de su misión, repitiéndole simplemente palabra por palabra en la entrevista de Chinón una plegaria que él había hecho a menudo y que acababa de hacer otra vez un poco antes de su llegada, plegaria que había ella simplemente captado. en nuestro próximo programa le traeremos algunos casos de telepatía real. Si tienes alguna sugerencia, comentario o algún caso curioso del que quieras que hable en el canal, puedes dármelo a conocer en el correo que ves en pantalla. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Gracias por compartirlo y suscribirte. Déjame tu comentario y ya que estás en la zona, activa las notificaciones para que no te pierdas las novedades de este canal. Sígueme en mis redes sociales. Te dejo los links abajo en la descripción. Gracias. Esto fue LOS